Tenemos aquí el gráfico de Telefónica. Telefónica yo la puse aquí dentro de un rectángulo. ¿Por qué? Porque Telefónica no sabe si va a la baja o si va a la baja. La verdad es esa. La acción no sabe si sube, si baja, no sabe qué dirección tomar. Es verdad que se revalorizó un poco aquí, tres días seguidos de revalorización. Pero tres días de revalorización no es suficiente para ocurrir un cambio de tendencia que no. Para mí la acción tiene tendencia bajista y si no voy a decir que tiene tendencia bajista porque con los pasos de los meses, de los años está bajando de precio. Voy a decir al menos que ahora tiene una tendencia lateral porque la acción no sube tan poco baja. Con el gráfico que tiene ahora mismo Telefónica, ¿es una acción que voy a querer comprar? No. ¿Es una acción que voy a querer invertir a la baja, o sea vender? Tampoco. Es una acción para vigilar, o sea quedarme fuera observando para ver qué va a pasar. Si va a ir a la alza, podría pensar en comprarla. Si va a la baja, podría entonces venderla, ¿verdad? O sea, de todas las maneras, mismo que venga a revalorizarse, hacer la altura de este pico, yo creo que solo voy a pensar en comprar si hace aquí la ruptura de los 4.86, que sería aquí hacer la ruptura de este pico aquí. Para que pueda pensar en vender, también, la acción tendrá que pasar aquí de los 3.53, o sea, salir de esta región aquí, porque para mí ahora tiene una tendencia lateral, ¿vale? Si es una tendencia lateral, es una traga perras, que si yo la compro, ella puede seguir aquí por más tiempo, ¿ah? Vamos a imaginar que yo compré aquí creyendo que la acción iba a revalorizarse a 4.46, ahora está a 4.20. Pero en todo este tiempo, la acción bajó, empezó a subir aquí y me quedé contenta, aquí ya empecé a quedarme triste, solo voy a estar contenta si vuelve a revalorizarse. O sea, eso aquí ya sería más o menos una pelea de ¿cuántos días? Un mes y 14 días. O sea, por eso es mejor buscar acciones que están en tendencia alcista, se revalorizando con los pasos de los días, o en tendencia bajista, que está se revalorizando con el paso de los días para invertir. Una acción que está lateral no es una buena inversión, es una traga perras. Voy a poner mi dinero y no voy a tener rentabilidad, no voy a tener ganancias con esta operación, con esta inversión.